Eso la piel la traes tú, muy bien. Sí, entonces, resulta que, ¿qué onda con Villalobos? Yo me integro a la televisión justamente con un proyecto que se hizo muy famoso y que fue muy importante desde Gallola, porque sí abrió... De Horacio. De Horacio, claro. Bueno, pero me integra, me invita y yo trabajé muchísimo. Sí me dio la oportunidad, aprendí. Déjenme decirles algo, es una de las mujeres que conozco más trabajadoras, yo diría que casi tanto como yo. Y eso que yo le chingo, bueno... Como del estilo, imparables. Trabaja muy cañón. Ok, trabajaste mucho y ¿qué pasó? Muchísimo. Entonces, evidentemente, pues yo no estaba envanecida por el mundo de la televisión, porque yo ya me había caído de ladrillo, ya me había ganado premios de actriz, de teatro y revelación femenina. Para mí, para mi ego, ¡uh! Bueno, pero la tele tiene mucha proyección. Claro, claro, pero en ese momento, cuando a mí ya me llega el éxito televisivo, que yo no pensaba que fuera... A mí me parecía fuerte, porque era un programa fuerte. Realmente yo creo que Horacio, en lugar de estar diciendo... Bueno, creo que no, ya se aplacó, porque es que... Pero ahí estaba Susana Moscatel, ¿no? Ahí estaba Susana Moscatel, Paola Rojas, Poncho Vera. Creo que me estás confundiendo, ya nunca fui. No, comadre, sí, te entrevistó la roña. Ah, la roña, sí. No, ¿cómo te voy a estar confundiendo? Pero Horacio, no. No, él no. Ah, la roña, sí. Que de hecho hasta me encantó, porque no se me olvida de que tú siempre estás hablando mal de mí. Horacio, toda la pinche vida habla mal de mí. Pero tú sí le dijiste, y como yo vivía bajo el yugo porque tenía miedo hasta de mí misma, entonces yo te recibí y yo dije, yo sí me quiero tomar una foto con Adela Micha. También había otra chava trans, bueno, una, una vestida. Ah, una vestida. Que yo no supe en qué momento me peleé con ella, ¿verdad? Que te imitaba y que de hecho hasta yo iba y le conseguía la peluca para que se viera bien. Porque yo aparte, yo no entré bajo el rubro de estrella, yo entré como coordinadora de vestuario, estaba esa plaza y la artisteada la hacía gratis. Ok, ok. Pero no importaba porque yo era la mujer más feliz y salía yo de la tesorito, hija. Exacto, que si ahorita te echas un tesorito. No, tengo otros mejores, pero espera. Ok. Entonces resulta que en esa historia la gente que nunca supo y que ahorita lo voy a ventilar, bueno, ya lo ventilé en un Facebook Live que hice después de 12 años que me callé por ser una dama políticamente correcta, este hombre no ha parado de meterme el pie y cada que puede es maldito travesti viejito caído a las chichis. No sé, no sé. Yo me fui y dije chao, sayonara, bye y ya va a ganar más premios. ¿Qué dices, Susana? Que sí fuimos, claro. ¿A la roña? No, desde Gallola. Desde Gallola, pero a mí me entrevistó la roña, no Horacio. No, la entrevistó. También la ego, la ego. Que lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Bueno, ¿qué pasó con Horacio? Y entonces, resulta que entre más crecía el éxito, yo no creí que me fuera a volver, o sea, de hecho, hacer la tesorito me daba vergüenza porque yo en los 90 me juntaba con, o sea, cuando me volví ecléctica y más pacheca y alternativa y todo, porque en los 80 fui punk. Ok. Ni na hagen, pasta, todo. Todo. En los 90 ya me volví neo-70s, entonces me parecía súper alternativo que Laura León, que la amo, por cierto. Yo también la amo. ¿Por qué no la han traído? Fuera una estrella con los arquetipos que marcaba la televisión dentro de esos códigos de beauty, etcétera. Me parecía fabulosa, mamacita. Entonces, bueno, nos juntábamos, mi grupo de amigos en la época de los raves, ya que estábamos hasta el huevo, este, háblanos como la tesorito y yo. Esa escena de Anaí con la tesorito. Mamita, te estás drogando, ¿verdad, hija? Cállate, sirvienta, tú no eres mi mamá. Mamita, somos tus padres, te queremos ayudar, hija. Y Andrés García, dígala. Entonces yo decía, no, 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 amo, la amo, la amo. Entonces resulta que ya integrándome, porque no fue la tesorito, luego, luego estuve picándole piedra. Además de coordinar toda la ropa de los vestuarios de los conductores del canal Telegitodos, también aparte de Horacio y obviamente desde Gallola, que lo hacía con todo el cariño del mundo. Y aparte era la estrella. Bueno, no la estrella, sino que a mí de pronto sí me daba pena. Se fue bien. Me fue bien, pues, claro que sí, me fue re bien. Exacto. Entonces, este, yo no me imaginaba. Y este hombre, entre más crecía el asunto, los insultos hacia todos eran terribles. Nos trataba con la punta del pie. Creo que lo sigue tratando, no lo sé, pero lo sigue tratando. Entonces, yo duré tres años en los cuales el hombre, las ofensas, nunca había escuchado oprobios tan pueriles hacia mi persona cuando escuché a este hombre. ¿Qué? Pero, ¿todavía trabajabas ahí? Sí, claro. ¿Y qué te decía? Híjole, cosas espantosas. ¿Se pueden decir? Sí, ¿a qué se puede decir todo? Bueno, el más terrible, un día, bueno, me aventó el sueldo al piso, eso lo dije en el Facebook Live, pero un día estábamos en un soundcheck, porque ya cuando empezó el éxito del show, ahí fue donde el fenómeno nos dimos cuenta del tamaño que había sido. No existía eso en la televisión mexicana, aunque fuera televisión restringida. Sí, no, no. Entonces, un día estábamos en un soundcheck delante de los señores técnicos, que además estaban felices, ay, la tesorito, y felices porque realmente éramos como que, la palabra transgresión ya me parece una mamada, pero bueno, en ese momento éramos muy transgresores. Ok. No, bueno. Entonces... Disruptivos es la palabra. Ay, ay, ay. Entonces, este, de pronto el micrófono a mí por algas o mangas o lo que sea algo tronaba. Es que tus pinches hormonas chingan mis micrófonos. Y yo, y yo así como en el paredón de los fusilados, y un día dije, hazte de cuenta, en lugar de decir perro, dije parro, ay, pero qué pendeja eres, pero qué tal eres de buena para esconderte la... delante de la gente, señoras y señores. Ay, no, ¿por qué? Y de eso, para arriba. Y no nada más a mí, a los otros compañeros que ya no los menciono, por respeto a ellos, este, yo no sé en qué momento se enojaron conmigo, no sé, les hice una lobotomía, pero a partir de ahí yo me... tuve que ir hasta terapia, fíjate. O sea que hasta podríamos demandarlo por daño psicológico. O sea, no habías tenido ningún problema con tu, con tu vida hasta ese momento. Hasta ese momento. Y en verdad... O sea, por tu sexualidad. Ajá, porque además, las que decíamos mediáticamente hablando que éramos vestidas, desmadrosas, putas y todo, éramos nosotras, él no, él era retroflexible. ¿Etero qué? Flexible. O sea, ¿con de todo? Ay, bueno, ya lo dije en Facebook Live, ya, búsquenlo en YouTube. Comadre, realmente, cuando una persona no está... O sea, ¿qué dice? Él dice que, o sea... Pues no sé, creo que ya salió del clóset, ya sé, ¿ustedes saben si ya salió del clóset? No, ¿verdad? Nadie sabe nada. Yo no sé tampoco, la verdad. Pero el punto es que yo lo dejo... No, no sigo ahí. Yo tampoco. Entonces, yo lo dejo en el 2006, duré tres años ahí. No me importaba, decía yo, si este es el precio del éxito, no me importa volver a los cabarets. No hay problema. ¿Por qué si ya pasaron 12 años, te siguen preguntando por eso? Ah, bueno, porque en esos 12 años yo le di carpetazo y no le contesté el teléfono a nadie de la prensa. Ni loca. Porque no pensaba yo dar réplica. Él nada más dio una explicacioncita, ahí chaqueta, donde... Ay, este se fue a buscar su camino. Y piensa que el mundo está así a su alrededor. Entonces, vi en Espacio 2006, cuatro meses después. Yo hasta quité cablevisión de casa, mami. Ok. Para que me entiendas, no quise volver a saber nada. Entonces, este, empiezan, oye, qué padre tu proyecto Horacio, válvula de escape. ¿Y la abogué? Ese es lunes, día de... Ay, qué padre, qué padre. ¿Y la abogué? Y luego además se le hallo de María de las Bogues en el... Hablaba de sexualidad como si mi vida estuviera tan resuelta. No tenía yo vergüenza. No tenía yo vergüenza, pero aconsejaba como si supiera, ¿no? Que bárbara, las drogas destruyen. Entonces, este... ¿Y qué viene? ¿Y la abogué? Y llega el día de este gallola y la abogué. Y ese día explota el hombre y dice, ese ser humano extraño vive en un conflicto eterno por tener chichis y topí y qué asco y se largó y alta traición. Y unos códigos de político corrupto, asesino, delincuente de cuello blanco que dices, yo no los conozco, mamita, yo haciendo chitos en la barra, ¿me entiendes? Y a partir de ahí se fue como hilo de media hasta... Hasta que el año pasado me harté. Yo para esto tuve mi show de que show con la abogué. ¿12 años después te hartaste? Y... Y tuve mi show de que show con la abogué, estuve con otra peor, más asquerosa, Alex Caffey, también muy vergonzoso, doy disculpas al respecto, me gané premio por todo sobre mi madre. Eso yo me acuerdo, pero hasta en Estados Unidos tú me contaste. Me fui a Milán a dar conferencia, ¿te acuerdas? Que nunca se me olvida que me dijiste, mana, esas cosas hay que cacarear. Hay que cacarearlas. Hay que cacarearlas. Pues sí, hay que cacarearlas. Entonces, este... Y resulta que hace poco, yo en un proyecto que estaba también por internet, pues sigo haciendo mis cosas y la gente me empieza mucho a bulear. Y este hombre, cada que hablaba mal, la gente me llegaba notificaciones así, yo creo que me taggeaba o algo, que dije, a ver, ya estoy hasta la madre. Entonces, un día que logré que mi madre se fuera a Puebla, porque, este, ya ves que así como la ven a una escotada, vivo con mi mamá escotada. Y la adoro, 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 prefiero mantenerla a ella que a algún padroto. Pues sí, tienes razón. Entonces, este, veo que tus personajes son una mierda, este, sin Horacio no eres nadie, Horacio tiene razón, eres una porquería, este, pero eso lo hace, lo hacía muy frecuentemente. Y zazco más. Que digo, esto, 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 otro. Lo que les estoy platicando ahorita, es la primera vez, tienes la exclusiva, doña... No, 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 no. No, 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 no. Después de 12 años, mamita. ¿Qué dices? Ah, perdón. Mira, te espantaste, ¿verdad, mi amor? Pues es que de pronto llega un momento en el que te dejas tanto de la vida Que dices, ya no puede ser Y dije lo que realmente pienso lo que es Y para las nuevas generaciones Hace rato hablábamos con este santo hombre guapo, bigotón Pero con ese bigote, bueno, Dios santo ¿Así te gustó? Me gustó así, intelectual, politólogo, analista Eso es lo que yo necesito, un hombre normal, correcto Para que me den las noches y ya Eso es lo que yo no necesito un vividor así No necesito un hombre así que me platique para que me instruya Entonces, digo las cosas Las nuevas generaciones no lo conocen y no supieron de esto Nada más escúchanlo Toda la bola de porquerías que dice Y claro, se la creen Y ahora sí, como decía mi abuela Que te crea quien no te conoce Pues la gente le cree ella Entonces por eso exploté Entonces hice un Facebook Live Pero no planeado No planeado Estaba yo en cara lavada, greñas gracientas Y ya dijiste, ya todo Y qué, con Alex casi te pasó lo mismo Pues es que también Él quiso hacer como la misma fórmula Pero al aire Entonces estaba yo con él En un programa en donde se suponía Vamos a bulear a la bogue cada lunes En donde se suponía que la gente escribía ¿Por qué les caes mal o qué? Pues yo no sé Como me dice mi mamá Pues qué les haces O qué no les hiciste O qué no les hiciste Entonces de pronto dices De hecho, hace poco fui a dar una plática A la Universidad del Valle de México Que es UVM Y justo ahí es la primera vez Que me disculpo conmigo misma Y ante la gente Porque dije Por estar en la televisión Tienes que aguantar estas cosas Estás loca Respétate Dice respétate O sea Yo sé que ¿De qué das conferencias o qué? Pues de violencia de género Violencia de género Violencia de género Que en el caso de ustedes es todavía más fuerte Más difícil Sí, porque de verdad O sea, insisto en que Yo creo que las chicas trans Me atrevo a hablar por todas O no me atrevo Pero sí Chicas, aquí estoy Realmente las que siempre las llevamos de perder Somos nosotras Y te llevas bien con el Con ese Tengo un sector de amigas No con todas Pero no tengo No tenemos Yo no difiero de nadie Cada quien es dueña de su cuerpo ¿Pero te tratan mal? No Somos comadrísimas Comadrísimas Ok, rapidísimo